Música Música ¡Gracias! Las parejas se vienen preparando arduamente, ellos sudan aquí en la pista de baile, tal cual lo van a hacer en el cuarto concurso, campeonato selectivo de marinera aquí en Cajamarca. Cajamarca se viste de gala, se viste de marinera, por supuesto que será un gran espectáculo porque finalmente, y como nos gustan los cajamarquinos, nuestra marinera ha regresado a las mejores pistas de baile de Cajamarca. ¡Gracias! Cajamarca 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 Soñarlo no basta. También necesitas las herramientas precisas para lograrlo. Upagu, una gran universidad. Creada para darle a ese esfuerzo, tu esfuerzo, la experiencia, la infraestructura y el respaldo más sólido. Para lograr todas tus metas y hacer de tu futuro profesional tu mejor obra. Upagu, forja tu futuro. La empresa CompuPartes World of Network venda de partes y equipos de cómputo y demás suministros. Como tintas, cartuchos y todo lo que su empresa necesita. La empresa CompuPartes World of Network tiene un soporte técnico autorizado en sus instalaciones y a domicilio. Para proteger el uso útil de sus equipos de cómputo. Teléfono 34-3302-50-6011. RPM, numeral 324611. Y RPC 976-387698. ¿Y tú, en manos de quién pones tu belleza? ¿Quieres un look impecable? ¿Quieres tener un cabello perfecto y saludable? Aquí, estás en las mejores manos. SPA Alejandro, comprometidos con tu imagen. Muy bien, estamos con Richard Coba Peralta, nuestro queridísimo Chino Coba, ya de la casa destino Cajamarca prácticamente chinito. Campeón nacional y junto a tu hermana Alicia, los autorizados a organizar este selectivo en Cajamarca. Sí, mi hermano, bueno, muchísimas gracias por la gentileza de venir y tomar esta nota. Como verás, aquí en la academia, sacándonos el ancho, para que este selectivo aquí en Cajamarca nuevamente sea propicio para toda la gente que ama la cultura y la marinera. El país entero se paraliza, mayormente en el mes de febrero o enero, mayormente cuando es el campeonato nacional de marinera de Club Libertad, ahí en el Coliseo Gran Chimua. El selectivo, ¿en qué consiste un selectivo para este campeonato? Bueno, lo que tiene Club Libertad normalmente hace selectivos a nivel nacional. Ya sea, en este caso nos toca el mes de mayo, aquí en Cajamarca, a Cajamarca hacer un selectivo donde lo hacen en Piura, Chiclayo, en todas partes del Perú. Nos tocó Cajamarca, ahora Cajamarca se está preparando, como ven en las academias, aquí también dos, tres academias más que pueden existir. ¿Cuál es la finalidad? De que los campeones de cada categoría salen directamente al domingo, se presentan al domingo. Ya no pasan todas las etapas, ¿no? Todas las etapas del campeonato de Club Libertad, ¿no? Claro, empieza el día lunes a seleccionar hasta llegar a la etapa final, que es el día domingo. Se puede calcular más o menos que una pareja que llegue a la etapa del día domingo ya se considera de regular para arriba, ¿no? Muy bien. Y dime, ¿cómo, ya este es el cuarto selectivo en Cajamarca? ¿Cómo ha recibido la población, no solamente a nivel de participación con parejas, sino a nivel de espectáculo? Porque nosotros los cajamarquinos estamos acostumbrados, pues, a nuestro campeonato en la Fongal, y ahora ya no hay Fongal. Pero ahí este selectivo que también es un gran espectáculo. ¿Cómo responde el público de Cajamarca a estos selectivos? Bueno, a los selectivos anteriores normalmente acudía una determinada gente. No se acude como antes se acudía en Fongal, que se repletaba todo lo que es Fongal. Pero esperemos que este año, con la difusión y gracias a ustedes, los periodistas, puedan ayudar y difundir a Cajamarca y que se entieren que hay un selectivo nacional aquí en Cajamarca. Aquí estamos viendo, por ejemplo, chicos que ya han participado, que han campeonado en Fongal, por ejemplo, y que están este año, tal vez ya cambiando de categoría, tratando de tentar un cupo, pues, para ese campeonato en el Club Libertad. O sea, prácticamente es un espectáculo garantizado. Marinera de calidad. Parejas ya ranqueaditas, ¿no? Bueno, sí. Esperamos. Acá, en el selectivo, la mayoría son campeones. La gran mayoría de todas las categorías. O sea, se chocan entre parejas fuertes. Pero también hay una categoría que se llama categoría Nobels. La categoría Nobels es de parejas que recién entran a participar a un concurso de esta envergadura. Entonces, todavía no se vayan a asustar las parejitas que quieren participar, porque para ellas también hay una categoría especial. Muy bien. Y dime, ¿cómo ve el apoyo de la empresa privada a esta selectiva? En realidad, hay pocas empresas que están apoyando. Debe ser por la falta de conocimiento del arte y la belleza que es la marinera. Pero una que otra empresa sí nos está apoyando, ¿no? Bueno, en TACASO, pues, la colectividad está enterada, ya sabe, selectivo, campeonato selectivo de marinera de Club Libertad aquí en Cajamarca. Dinos, por favor, la fecha, el lugar, Chinito. Bueno, la fecha es el día 29, perdón, 19, el día 19, que es la próxima semana, es el día domingo. Las inscripciones se dan una hora antes que empiece el concurso. Y el día 18, no se olviden, es la fiesta del Perol, ¿no? Ah, a ver, a ver, vamos por partes. Primero que nada, el 19 es el gran espectáculo de la marinera. O sea, campeones de marinera, nobles de marinera que están postulando, que están rankeados y que quieren ingresar al campeonato de Club Libertad el siguiente año, va a ser un espectáculo total, garantizado. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Coliseo de la Universidad. Muy bien. Aquellas parejas que estén interesadas una hora antes, ¿a qué hora tienen que estar esas parejas? Tienen que estar a partir de las 10 de la mañana, porque máximo mediodía empieza el concurso toda la tarde. O sea, al mediodía se abren las puertas para el público, así que a llenar el Coliseo de la Universidad Nacional de Cajamarca, que se ve en este gran selectivo de la marinera. Y por supuesto, el día sábado, unos previos, la fiesta del Perol. Sí, la fiesta del Perol. Quisiera informar a la gente por qué se dio la fiesta del Perol. Es una fiesta tradicional, netamente trujillana. Netamente trujillana. En el Club Libertad, cuando se organizaba esto, la fiesta de la marinera, había un sábado o un viernes de Perol. ¿Por qué se llamó del Perol? Porque al ingresar, los socios, invitados de esta fiesta del Club Libertad, estaban totalmente de blanco, entraban vestidos. Y en un Perol gigante, inmenso, lo llenaban de agua, ponían claveles. Entonces, la pareja que entraba, cogía un clavel para su esposa, porque todos tenían que entrar con el look de marinera, con moñito atrás, y para la solapera de la camisa o del saco blanco que tenía el esposo. Por eso empezó a llamarse el Baile del Perol. Pero que ahora es una gran fiesta de gala. ¿Dónde va a ser? Cuéntanos un poquito más los detalles de este gran Baile del Perol. Bueno, el Baile del Perol se va a organizar este año aquí en Menú Express. En el edificio Menú Express, en el segundo piso, a partir de las 10 de la noche. Esperamos que todo público jamarquino venga vestido de blanco, si no tiene la parte baja de blanco, pero la parte superior sí netamente que sea de blanco, porque es una fiesta totalmente bien ligada a la marinera, al arte y a la cultura. Muy bien, ya saben, sábado tenemos la fiesta del Perol, sábado 18, la fiesta del Perol, segundo piso de Menú Express, aquí en la vía de habitamiento. Y al siguiente día, el gran espectáculo de la marinera en la Universidad Nacional de Cajamarca, a partir del mediodía. Y por supuesto, las parejas que desean participar, unas horitas antes. Muy bien, gracias Chinito, felicitaciones maestro, y a seguir pañuelos al aire maestro y preparando a estos jóvenes. Muy bien, felicitaciones Chinito, felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!